Como florecita, Los invasores de Nuevo León, tono de Fa mayor en el acordeón de Fa. Ahí va despacio, para que se la prendan, es hacia afuera, a menos que les indique lo contrario. Empieza así. Hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro. Hacia adentro, hacia adentro, hacia afuera. Hacia afuera, hacia adentro. Gracias.